También a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Giseth Cabrera. Ella estuvo desde muy temprano en la Asamblea Nacional, donde se desarrolló una importante reunión y nos trae los detalles. Así es, establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo, donde acaba de culminar una reunión de la Comisión Consultiva, instancia que convoca y preside el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. De inmediato escucharemos declaraciones de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doctora Iris Varela, quien dará detalles de las autoridades que dirigirán las comisiones permanentes y especiales durante el año 2022, además de los instrumentos jurídicos de los cuales estarán priorizando en la agenda legislativa del presente año. Escuchemos. Buenas tardes. Acabamos de concluir una importante reunión de la Comisión Consultiva prevista, contemplada en el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, en sus artículos 36 y 37, con el propósito de revisar lo que es la designación y funcionamiento de las comisiones permanentes de esta Asamblea Nacional, y también acordar sobre la agenda legislativa que nos acompañará este año 2022. Al respecto, debemos informar que el Poder Legislativo cuenta con 18 leyes que están en primera discusión, algunas de ellas ya tienen, fueron aprobadas en primera discusión y algunas de ellas ya tienen su informe para segunda discusión. También se acordó darle prioridad a esas leyes, a ese conjunto de 18 leyes. Además, en la próxima sesión, que estimamos que sea el día jueves, se aprobará la agenda legislativa anual del periodo ordinario de este año. Asimismo, fueron ratificados la mayoría de los presidentes y vicepresidentes, y segundo vicepresidentes de las comisiones permanentes, haciendo las sustituciones en algunos casos muy puntuales, como el caso del diputado E. Arle Herrera, que muy, para la tristeza de nosotros, bueno, partió de este mundo. Allí quedó, como presidente de esa comisión, Cristóbal Jiménez. También podemos informar que en aras de la mejor coordinación para el estudio de los proyectos de leyes que vienen por iniciativa del Ejecutivo, siempre la Junta Directiva coordina con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República toda esa materia legal, pero se adoptó la decisión de que cuando se trate de analizar un proyecto de ley ya en discusión por el Parlamento, se incorpora a la Junta Directiva, para esa coordinación con el Ejecutivo, el presidente o presidenta de la comisión permanente que está estudiando el proyecto de ley respectivo. También se acordó que esta reunión de comisión consultiva se hará una vez al mes, ya habiendo preestablecido fecha para la próxima reunión, que Dios mediante será el día jueves 10 de febrero del próximo mes y del corriente año. Creo que es todo lo que podemos informar de las discusiones que se dieron en esta reunión. Gracias. Presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Iris Varela, quien hacía un resumen de lo que fue la reunión consultiva que acaba de finalizar acá en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Pero importantes decisiones se han tomado y que tienen impacto en el trabajo que va a desarrollar el Parlamento venezolano durante el año 2022. Entre esos, que fueron ratificados la mayoría de los presidentes, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes y especiales del Parlamento venezolano. Y además hubo dos cambios en las comisiones permanentes en la que es para el desarrollo de las comunas, que a partir de este momento será presidida por la diputada Blanca Ecod y en el caso de la Comisión Permanente para la Cultura, también estará presidida por el diputado Cristóbal Jiménez. Esos han sido los cambios en cuanto a lo que ha sido la estructura de estas comisiones que conforman el trabajo y que llevan adelante la agenda legislativa, que además la propuesta para el año 2022 será presentada a la plenaria parlamentaria en la próxima sesión ordinaria que tendrá que ser aprobada para seguir desarrollando el trabajo intenso del Parlamento venezolano durante el año presente. Esto es lo que nosotros podemos compartir con ustedes hasta ahora. Con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezuela, la de Televisión Adelante.